alguna historia para el consejo de traigo que esto mira esta vaca yo la compré me la vendieron da un litro no sé si la vendieron por necesidad o porque no servía después me di cuenta de la historia cuando ya me parió el segundo parto en la finca disparaba 10 o 12 litros según los muchachos me contaron este el consejo es que no venda una vaquilla en el primer parto que porque te salió mala no baja la leche la venda porque es mala darle tiempo al segundo y si no hay tanta necesidad espera hasta el tercer parto porque ahí en el segundo parte es donde ellas descargan todo lo que van a descargar de la leche no sé si el toro la vaca no sé si una vaca sale buena por el toro que es puro la vaca que es buena yo no sé estoy trabajando en eso para yo darme cuenta con mi propio sol de dónde viene ese origen porque este el otro consejo de mira me ha dado cinco partos machos hasta ahora está este parto de hembra la que tiene ahora recién parida hembra este no sé si fue por suerte quedados al litro no sé si fue por el segundo parto que descargó no sé ya tú